Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turcoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a, permitir notificaciones, no lo olvides. ¿Podría estar en peligro la vida de los actores, y el equipo de Sila Turcoglui y Other Cranberry Sherbet? Los detalles están en mis noticias. En mi noticia anterior, di una reacción colocando una cruz roja en el cartel de la serie Cranberry Sherbet. Dijo que Erkan definitivamente exageró su reacción a la serie Cranberry Sherbet. Él había apuntado oficialmente al programa. Es una gran vergüenza y un error señalar una serie de esta manera, y ponerle una cruz roja y publicarla en las redes sociales. Él respondió diciendo, La serie de Show Televisión a la que reaccionamos es Cranberry Sherbet. Nuestra reacción no quedó sin respuesta por parte de Erk. Según la información que hemos recibido, la dirección del canal Show Televisión ha sido duramente advertida contra la serie por última vez. Si se repiten, serán sancionados. Ahora seguiremos el proceso. El proceso está en nuestro radar. Nuestra lucha contra los contenidos que dividen y acampan a la sociedad continuará. En este sentido, me gustaría agradecer a Erk. Incluso hacer una advertencia ha sido una lección para quienes encuentran la plaza al menos vacía. Y en la parte inferior, retire el sorbete de arándanos. Hay miles de comentarios sobre este gran error que cometió. Y desafortunadamente, algunos sectores llevan el tema a la hostilidad hacia la religión. Estos temas han sido un problema durante años en nuestro país, y miles de personas han sido asesinadas por estos motivos. Ahora, es un gran error que esta serie, y su equipo sean atacados de esta manera por un escritor, y filósofo que la ama y la admira de esta manera. Es el post de esta persona para incitar rencor y odio entre el público principal. Porque el tema y el propósito de la serie fueron abordados con prejuicios sin ser percibidos en su totalidad o incluso vistos. Mucha gente enferma de mente puede hacer tonterías con solo esta publicación. Créeme, tengo mucho miedo de esta situación. Porque ponen en peligro la vida de todos los jugadores que están en el origen de los hechos, especialmente de Zlatur Koglu. Los jugadores están algo amenazados. Deseo que este error se revierta lo antes posible y no se provoque a la gente. Y, por supuesto, deseo salud y fuerza a todo el equipo de la serie Cranberry Sherbet. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte. Para suscribirse y. Para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recuerda. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.